¡Terminado! 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 ¡Venga! ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Que necios sois! ¡Tú! Pues lo... Tú sí que eres un necio. Como eres muchos. ¿Lo ves? No. Utiliza tus poderes extrasensoriales... Tus sentidos... Pues no son extrasensoriales, pues un sentido. A ver cuál es el de verdad. Y pártale la cara. Se ha acoscado de que lo identificabas. No pasa nada. ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Compórtate! ¡Uh! Has cargado la lámpara. Pero fue bruto. Capitán América. Capitán América. Capitán América. Capitán América. Abre llaves con su... Abre puertas con su escudo. Capitán América. Tiene un enganche de pieza de lego en el cañón. Igual que en los tebeos. ¿No os acordáis? En los tebeos el Capitán América tiene... Encima de la cabeza tiene un enganche de pieza de lego. Puedes construir un coche y engancharlo en la cabeza del Capitán América. Yo también lo soy, hermano. Pienso vengarme de ti en la Tierra o en Asgard. ¿Qué planeas, Loki? No puedes obligarme a decirtele. Planeo recibir mafazo. No eres mi dios. No empieces otra vez con eso. Me lo llevas diciendo desde que éramos pequeños. ¿Te acuerdas de este juguetito? Muy bien. Vamos a tener movida, eh. A lo mejor el hombre de hielo me venía mejor. Qué barbaridad. Vaya, un bicho grande y malogrado, eh. ¿Cómo me cargo yo a este ahora? ¡Pues tu humana! Hunde la estatua. A ver para qué vale. Hunde la estatua. Una de tres. ¡Ay! Me he congelado. Dos. Dos de tres. Vale. Una de tres. Me falta una. Hay que guardar. Esta es cero. Me falta una estatua. Para fundir. Voy a morir ya mismo. No sé a quién tengo que pegarle ni cómo. No sé a quién. 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 Me encantaría escucharla América Ahora toma el tol morro Me la has roto Era una persona mala El destructor es vulnerable a por el Me ha pegado en tol melón Borrico que eres un borrico Largaos Asgard me pertenece Encuentra a ver hombre de hielo Antoche humana Eh se ha vuelto a Se ha vuelto a bloquear la zona de arriba Ahora lo chungelan Si va magia A ver A ver Ya Aquello La está toda ya No llego No llego No tengo ángulo Acabando Encuentra Encuentra algo Que puedas constrarte Entre el destructor A ver A ver A mejor rompiendo el sopá Consigo piezas Ah no Mira Ya está Otro castiglo de Otro castiglo de Castiglo Joder con el payaso este no veo donde disparo Ay 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 Ah Insecto patético Amigo Toe humano que necesitamos Que ganareis Ahí Mjjjjjjjj Bueno no pasa nada Venga vamos a ello ¿Dónde está ahora lo que tengo que construir? ¿Dónde está? Au Estaba cumpliendo una cosa, imbécil Para que vengan de tele Capitán América A veces me gustaría tener poderes regenerativos ¡Ay, ay! Mi cornudo cerebro Se resiente Seguro que os arrodillaréis ante mí antes de que acabe el día Vos luego lo vemos eso, eh, a ver si sí o si no Oye, me lo has roto Estaba jugando con eso ¡Mércil! ¿Creéis que me superáis en número? No por mucho tiempo Ya estamos otra vez con las mismas Esto ya lo has intentado antes, eh Son imitaciones Alguno debe ser el verdadero No... No puede ser ¡No! ¡Largo! ¡Criatura inmunda! Antorchumana, antorchumana 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 Coyeja, sí ¡Pórtate bien! Y se le ha pasado el mal humor Y la hasta ansiedad de poder Pues ya está, hemos ganado, ¿no? Pondré el teseracto a salvo en la sala del tesoro Bueno Oye Rubito Me sabe mal decírtelo Pero hoy es donde lo robaron Igual vuestra seguridad no es muy buena Sí S.H.I.L. cuenta con un batallón de tropas Dedicadas a proteger el teseracto ¿Humanos protegiendo este objeto de tanto poder? Sí Por favor Partiré con rayo a cualquiera que lo toque Se ha llevado lo bueno Este es el señor que nos trajimos Al empezar, cuando se abrió el portal Nos lo llevamos sin querer Seguro que este cubo brillante puede ayudarme a encontrar a Magneto Se lo preguntaré a Chak Ala, sí un cubo brillante Me va a ayudar a encontrar a Magneto Mira Chak, me he encontrado un cubo súper todopoderoso Me lo he traído ¿Pero qué has hecho esto? ¡Estás loco! ¡Estás loco! ¿Y ahora qué hacemos con esto? Porque habla así el... El profesor Xavier habla así Sabe todo el mundo ¡Extensión! ¡Extensión! ¡Uy! Qué frío hace Las últimas piezas se van juntando Muy pronto controlarás la tierra Sí, sí Y dónde está la fuente de energía que me prometiste Es todo lo que necesitamos Sé dónde está La tienen los mutantes Los mutantes, eh Bien Tengo un plan de contingencia Mandaré a algunos conocidos a recuperarlo Bueno Sería más bonito si estuviera hecha de piezas de Lego a la mansión, puñeta Ay, como en la película de Lego Profesor, traigo una cosa Con la que encontraremos a Magneto Pues lo ha decidido Lo único que conseguiremos Es llamar mucho la atención Cienos Se te ha caído el techo encima No me gusta eso Y menos eso a mí Pues a mí me gusta menos todavía eso otro Bueno, pues aquí estamos ¿Me recibís? Los sensores indican que la mansión X está siendo atacada Si recibís este mensaje Ir allí ahora mismo Hola, soy la Jen Grey Y el cíclope de la serie de dibujos de los años 90 Que todo el mundo sabe que son los X-Men de verdad ¡Hala! Empezamos la ración de recoger moneditas Como si no fuera la vida en ello Monedita Monedita Esto es el jardín El jardín de la mansión Que podía tener arbolitos de Lego Que desperdicio de tiempo Por favor Tendría que estar todo hecho de piezas de Lego Esta está rota desde luego Jen Grey puede usar sus poderes para controlar alguna Tranquilízate Y apaga esos aspersores Así No Así No Ve Ve Ya Ala, venga, construye eso Podéis mover algunos objetos con vuestros poderes Que voy a mover ¡Ay! Que voy a... ¡Ay! Ah, mira, hago un escudo Que bueno Vale A ver, cómo... 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 Cómo se usan los poderes de mover cosas con la... De Jen Grey Que es Telekinet y... Telekinet y... Telekinet... Telekinet... Te... Tine... Tine... ¿Cómo se hace esto? El poder de Tecline es para mover algún objeto así sin eso Por aquí nada Espera, que hay más... Hay más moneditas por aquí Tengo un laberinto como en la... Como en el resplandor Oye, Jen Grey, que están invadiendo las mansiones Espera, voy a cogerte las moneditas ¡Ah! Cogió todas las moneditas ¿Están contentos? Ah, esa es lo que tenía que mover yo con la Telekinet Sí, eso de ahí, mira Eso de ahí Saltear algo así Y se abre el grifo Ya está, he rescatado a Stan Lee, creo Y ahora como cojo las moneditas del jardín Me van a desaparecer antes de que pueda... ¡Has salvado a Stan Lee! He salvado a Stan Lee Ya me han desaparecido las moneditas ¡Eh! ¿Sabe lo que significa? Me voy a saber lo que significa Si son mis poderes ¡Tonto! Malolos, no estarás comiendo fritos, ¿no? Oficialmente La escuela para jóvenes talentos del profesor Xavier Es un colegio interno como otro cualquiera Realmente, acoge a jóvenes mutantes con poderes extraordinarios Conocidos como la Patrulla X Ya lo sabía, María Gil Hasta este momento Vamos, hay que rescatar a los estudiantes Tus investigaciones... ¡Oh, estudiantes! ¡Oh, más estudiantes! ¡Huyamos! Está todo lleno de estudiantes, ¡huyamos! ¡Ah, una voz! ¡Eh, masacre! Arriba a la derecha, en el balcón El profesor, siento que está en peligro No os preocupéis por mí Estoy a salvo en la cámara de cerebro Con un objeto de gran poder llamado el Tesseract Abrid los túneles de emergencia para poner a salvo a los estudiantes Ahora mismo, ahora mismo Los túneles de emergencia están ocultos Buscadlos y abridlos, rápido Jeje, le he manejado como un títer y entonces le he roto Solo atacaría la escuela si estuviese desesperado Pongamos a salvo a los estudiantes Solo atacaría la escuela si estuviese desesperado, pues no es por nada, pero... Todo el mundo ataca la escuela cada dos por tres Tú mismo, en los te veo ahora mismo que eres una especie de psicópata guerrillero Ha atacado la escuela también Todo el mundo ataca la escuela, constantemente Los vengadores han atacado la escuela Magneto ha atacado la escuela, seguro que los amos del mal han atacado la escuela No sé nadie que han atacado la escuela, chavos Que es estúpido, ha atacado la escuela Que es estúpido, ha atacado la escuela Alumnos, huir al agujero blanco Muy bien Oh no, son malos, morados Vale, chaval, entonces aquí empieza la... Jean Grey con lo de... Los ataques especiales largos, chaval Para que nos podamos tirar toda la semana Me sale más a cuenta cuando empiezo a hacer algo, cambiar a Cíclope ¿Tú qué haces pegándole una flor? ¡Destruiré la mansión de la patrulla! ¡Es hora de luchar! Rápido, no podemos dejar ni una sola flor en pie, Cíclope, ayúdame Acabemos de una vez con todas las espantosas flores que hay en la mansión Masacre, ya te veo, ya, pero ¿cómo te desbloqueo? ¿Qué tengo que hacer para desbloquear? Me cago en diez A ver... Cíclope, no, así Tampoco Jean Grey Tú que tienes el poder de poderte un escudo telequinético Cruza las llamas ¡Sorpresa! Anda, mira, te hacía falta Ahora el Cíclope va a venir aquí, pero va a venir dando un sartic ¡Esto va a ser la bomba! ¡Esto va a ser la bomba! ¡Pim! No puedo volar por encima de las llamas A ver... ¡Puñeta! A ver, baja Algo tengo que hacer con el cuadro Ya, ahora subo corriendo Ya, ahora subo corriendo Y entonces ya uso esto ¡Rápido, niño! ¡Por el agujero! ¡A ver si apunta! ¡Loca! ¡Hala! ¡Es el Joggernaut! ¡Es el Joggernaut! ¡Y masacre sigue ahí arriba saludando! ¡Pero no ayuda nada! ¡Joggernaut! ¡Joggernaut! Estábamos aquí No se han enterado Los rayos de Cíclope son rayos de fuerza Esto básicamente es un rayo de onda expansiva, por decirlo de alguna manera Es como si te pegara un super puñetazo Impulsivo Bueno, que se ha acabado el capítulo Muchas gracias por ver los vídeos Si os está gustando ver como Cíclope destruye la mansión Un sueño suyo de toda la infancia Puedo darle me gusta, suscribiros al canal Comentar, sobre todo comentar, por favor Y ya está, que nos vemos en el próximo capítulo Muchas gracias por ver mis vídeos monetes ¡Talucu!